¿Quién nos iba a decir que el gobierno más progresista y más democrático de todos los tiempos, no te sé la ironía, totalmente desesperado por las encuestas iba a sacar a sus mamporreros, los sindicatos, a la calle para protestar contra el primer gobierno en el que entra Vox, como es el de Castilla y León con la excusa de que Vox quiere eliminar ciertos avances sociales, es decir, las paguitas de estos come gambas. Algo a decir verdad bastante extraño, ya que por avance social se podría entender la última medida tomada por Juan García Gallardo y su equipo, que 31.000 familias numerosas en Castilla y León no pagan ni un euro en el tramo autonómico del IRPF. Eso es ayudar a las familias si lo demás son tonterías. Pero ojo, porque en el Partido Socialista no se detienen ahí, y pretenden también entregarle en bandeja de plata a Isabel Díaz Ayuso una mayoría absoluta en las próximas elecciones autonómicas en Madrid. Tanto es así que se han sacado de la manga una campaña para criticar la sanidad pública, pero solo la madrileña, con hasta artistas invitados como el actor gallego Luis Tosar, que a través de un vídeo y amaba manifestarse este próximo domingo contra la Comunidad de Madrid. Mi nombre es Luis Tosar y apoyo a todas las vecinas y vecinos de los barrios y pueblos de la Comunidad de Madrid en su convocatoria de movilización para el día 13 de noviembre en defensa de una sanidad pública. El día 13 de noviembre, domingo, aquí en Madrid, todos en la calle por una sanidad pública, universal y de calidad. Gracias. Declaraciones por las que, por cierto, le iba a caer una auténtica y merecidísima su manta de palos en redes sociales, dejando a la vista de todos su hipocresía con tweets como este. Hombre, Luis Tosar el que se va a la rubera internacional defendiendo la sanidad pública que no utiliza. Y es que no falla, con estos socialcomunistas siempre se cumple una máxima. Su pasión por la sanidad pública es inversamente proporcional al número de veces que la utilizan, es decir, ninguna. Pues bien, a la espera de que los medios de desinformación vuelvan a sacar al médico de más Madrid y a la médica Floral Explorador a pasear, esto no es más que otra muestra de que estos tipos son unos jetas que se toman la licencia, de decir barbaridades sobre el adversario político y cuando alguien les contesta. Como hace Vox a diario, como hizo Ayuso en el día de ayer, asegurando que el PSOE quería meter a la oposición en la cárcel, se ponen a pegar grititos, pidiendo a Fijo que desautorice a la presidenta madrileña. Y lo peor de todo es que en el Partido Popular estarían encantados de hacerlo, ya que según informa el confidencial en el día de hoy, las palabras de Ayuso habrían creado malestar en la cúpula nacional, porque dinamitaría su estrategia de centro, que al final viene a ser la nada y que te lleva a convocar cursos, al más puro estilo de Irene Montero en San Pedro del Pinatar, Murcia, donde el Partido Popular gobierna con mayoría absoluta y saca talleres con el nombre Barriendo para Casa a través de su Concejalía de Igualdad, dirigidos exclusivamente a hombres. Es alucinante ver como el Partido Popular cede en absolutamente todo ante la izquierda, y esto conlleva muchas cosas, como por ejemplo que ya se puedan ver hasta anuncios de clínicas para abortar en autobuses escolares, y hasta pandilleros que atemorizan a los vecinos en su recorrido por varios pueblos de Valencia y hieren además a tres policías. Algo que no es exclusivo de Valencia, ni de Cataluña, ni de Madrid, donde los menitas ya se drogan hasta en los portales, sino que también en el País Vasco tienen pululando a estas joyitas, que con gusto acogerían los integrantes de este gobierno. Tan generoso que ahora insulta a los consumidores de luz y de gas con esta campaña. Hola, me llamo Pablo y soy derrochólico. Siempre pongo la calefacción al máximo y luego voy por casa en cartoncillos. Yo soy Ana y también soy derrochólica. Voy en coche hasta por el pan y me apuro mucho las marchas. Derrochólicos, ahí es nada. Derrochólicos no sé, pero caóticos. Hay metidos unos cuantos en Podemos, donde tienen un quilombo montado en el partido que incluso puede llevar a la ruptura de la coalición por Andalucía y hasta que a Pablo Iglesias vuelva a la política, como ha dejado caer en las últimas horas, tras sus desavenencias con la ministra comunista de trabajo Yolanda Díaz. Una guerra morada que complica mucho más las cosas para Pedro Sánchez y que se ha iniciado debido a la lucha por el puesto que ocuparía en las listas la ministra de desigualdad Irene Montero, que parece haber abierto su corazón una vez más a Pablo Iglesias en uno de sus peores momentos de los últimos años, con su exclusión del proceso de selección para volver a las aulas en su querida universidad complutense. Por si fuera poco, la anteriormente podemita Ramón Espinar, más conocido como Spivlak, aparecía por redes sociales para criticar las duras palabras que dedicó Pablo Iglesias en la unida de otoño morada a Yolanda Díaz, logrando así el bloqueo de Pablo Iglesias en Twitter, que rabiaría más aún viendo cómo en el día que le echan de la complutense al diputado y concejal de Vox Javier Ortega Smith lo reciben así en la CEU San Pablo. Un recibimiento que tampoco gustará a los independentistas como Jordi Cuchar, a los que por cierto mandó a prisión el propio Ortega Smith y el resto del equipo jurídico de Vox en el juicio del Prusés, y del que hoy sabemos que el supuesto centro de negocios para fabricar maquinaria industrial, que se había montado en Suiza es en realidad un buzón y un pupitre alquilado. ¿Quién iba a imaginar que esto, como el Prusés en general, era una mentira, a través de la cual manejar dinero ajeno que al final va a parar a los familiares de los golpistas, como el hijo de la alcaldesa de San Cugat, nuevo jefe de gabinete de exteriores del gobierno catalán, que se embolsará casi 120.000 euros anuales. Todo pagado eso sí por los españoles de a pie, que por supuesto también pagamos los delitos climáticos de la cumbre de Egipto, donde cenutrios como Algor ahora prevén que el calentamiento global será como detonar 600.000 bombas atómicas como la de Hiroshima, mientras que la ley de Barbados calcula a ojo de buen cubero mil millones de refugiados climáticos. Es todo tan ridículo como vomitivo al ver como el presidente francés Macron legitima en esta cumbre al dictador venezolano Maduro, instándolo además a tener más contacto. Eso sí, por supuestísimo, Pedro Sánchez no se iba a quedar atrás, proclamando que este pasado verano Europa había sufrido la sequía más severa de los últimos 500 años. Poco más y se va al descubrimiento de América, por no hablar de la realidad que muestra esta gráfica. Y es que mientras en Europa hemos reducido nuestras emisiones de CO2, en China las han doblado. Todo un plan sin fisuras. En fin, si te ha gustado el vídeo y quieres que te tenga informado de todo este tipo de noticias, dale a like y suscríbete para no perderte ningún vídeo en los que están por venir. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.